... Inmigrar legalmente. Lo que tienen los mexicanos es que permiten la ley aquí. Van a hacer más las restricciones, ¿es cierto? Es cierto, y es el objetivo del gobierno. Para ingresar a los Estados Unidos. De aquí a México no hay restricciones, tampoco... A partir de esta contingencia. Ok, es muy importante primero... La comunidad de migrantes indocumentados en Estados Unidos. ¿Qué te dice todo esto, abogada? Esta fue una gran sorpresa para todos los abogados en los Estados Unidos. ...de preguntas para Jasmine. Oye, Jasmine, qué bueno que nos acompañas. Gracias. Gracias. Gracias.